El municipio de Urumaco Urumaco Luego Urumaco Del estado Falcón Vamos ahorita a entrar en el municipio Uchivacoa En la comunidad de Villa Bolivia Donde nos están esperando los campesinos En la campaña Admirable del occidente Ahí tenemos El encuentro del día de hoy Con nuestros campesinos En un territorio nuestro En un campesino donde tenemos En el municipio, en Caliza Ahí hemos venido apuntando La plataforma de lucha campesina A nuestros compañeros Por lo tanto Bueno, es un logo De la plataforma Que lo vamos a mostrar al gobierno Que con insumo y sin insumo Nosotros con la lucha campesina Vamos a seguir avanzando Llegando a esta hora ¿Qué hora es compañero? Las 5 de la mañana Las 5 de la mañana Llegando a Villa Bolivia Porque tenemos una actividad En el día de hoy Todo el equipo De la plataforma de lucha campesina Y de la campaña Campesina Admirable ¿Está listo el café o qué? ¿Está listo el café o qué? Mi nombre es Julio Tirajara También miembro de la plataforma campesina En verdad que en el día de ayer Estuvimos una gran asamblea De campesinos y campesinas Donde se vieron los éxitos Los éxitos Donde estuvieron las instituciones presentes Del estado Falcón Donde hubieron entregas de INTE Adjudicaciones de tierra Hubieron propuestas Y en verdad estamos Como dicen Encaminados A un nuevo cambio De esta lucha campesina Para movilizar el movimiento Se necesita mover ¿En función de qué? En función de las razones Que nos hicieron marchar a nosotros Que las resumimos en tres cosas La primera El tema de la tierra Que es muy importante Y el presidente lo recogió también Y dio órdenes precisas Lo que tiene que ver El tema de la tierra Lo segundo Que nosotros tenemos El segundo punto Tiene que ver con el tema De la producción Nosotros hablamos De la producción estratégica De un abastecimiento directo De nuestra producción Gestionada por nosotros Articulada por nosotros Y el tercer punto Tiene que ver con la justicia Desde el campo Nosotros creemos Que tenemos que crear Nuestra En cada territorio campesino Nuestros métodos Para nosotros Administrar el tema De la justicia El tema de la seguridad El tema de la defensa Ya que hay nueva forma Que tratan de desplazarnos A nosotros De los territorios campesinos Eso es así Pero con una mesa Nos ha forzado Y nadie le va a poner Tampoco Pero ese es julio Y nadie va a trabajar Para hacer Por ahora Como lo hizo hace ya Casi tres meses Compañera campesina Que los recibió Allá en Miraflores Cierto Y que hoy usted Bueno Ha hecho este trabajo Por occidente Hoy estamos viendo Los frutos de ese trabajo La importancia que es Que cada uno De los productores Y productoras Reciban ese instrumento Del INTE Pero lo más importante Y lo decía Amelia Es el seguimiento Que debemos hacerle El seguimiento Para que esas tierras Puedan producir La seguridad también Con un papel A veces también Nos sentimos Como quien dice Los vemos como enemigos No No puede ser eso Tampoco Entre las instituciones Hay cosas malas Hay personeros malos Pero la mayoría son buenos Somos venezolanos toditos Igualmente dentro De las instituciones Son buenos Igualmente Para el sector campesino Habemos campesinos También Que somos Somos mañosos Esa es una realidad La venta de la tierra Hay muchas cosas Que hay que explicar Entonces Y hay que corregir Pero eso se corrige Simplemente poniéndonos De acuerdo Si venimos al municipio Primero a quien vamos a buscar Al alcalde Que es la primera autoridad Si venimos al estado A quien vamos a buscar Es al gobernador Que es nuestro gobernador Y es el responsable del estado Para manifestarles Que es lo que está planteando No podemos hacer cosas A espaldas de nadie Y aquí estamos dando la cara Entonces por eso Vamos a tener la oportunidad De manifestarles Cuál es el planteamiento Que tenemos A su debido tiempo Por ahí tiramos Algunas cosas Por las redes Públicamente Y ya estamos trabajando En función de eso Uno se asusta Otro se alegrará La mayoría Entonces Vamos con el campesinado Gracias por este espacio Y Los felicito Los hermanos Por esta actividad Tenemos una gran marcha Que va a partir La gran Marcha del occidente Que va a partir Desde el 19 Hasta el 23 Donde va a ser La concentración En la capital Mexicana